¿Por qué se están contagiando a pesar de estar vacunados? El gobernador Pedro Pierluisi presenta una nueva orden ejecutiva efectiva el 30 de enero. Establecimientos de consumos y alimentos y de bebidas deberán reducir su aforo en 50%, los que están cerrados. Los que usan facilidades en el exterior tienen que limitar su aforo al 75%. Denegaron en Puerto Rico la entrada del crucero Sinfonía de los Mares. Hay confusión en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Mucha gente llegó sin saber que tenían que tener una prueba de COVID-19 de 48 horas y el periodo navideño lo complica. Dos tiendas de Walmart en Manatí e Isabela han cerrado hasta el 30 de diciembre debido a los problemas con positivos de COVID y las hospitalizaciones en menores en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Nueva York, se han cuatriplicado. Mañana es la celebración de las famosas más caras en Atillo. Es un festival que el liderato del Centro Cultural de Atillo ha decidido mantener a pesar de la preocupación de salubristas que dicen que es imposible seguir el protocolo que se ha dictado para estas actividades en una actividad multitudinaria en donde incluso hay una interacción física muy cercana de las máscaras de las carrozas y de los asistentes. Buenas noches, estoy en vivo para la revista de Medicina y Salud Pública y para hablar de todos estos temas y de las preguntas que ustedes tengan a bien hacer, está con nosotros el doctor Miguel Colón, destacado infectólogo del Hospital Auxilio Mutuo. Buenas noches, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Penchi. Hoy tenemos muchas áreas que discutir. Mucho, mucho, mucho. Quiero empezar por el título de este reporte que estamos haciendo. ¿Por qué se siguen infectando los vacunados? Hay mucha confusión sobre eso y entonces hay gente que está cuestionando la efectividad de las vacunas porque está una gran cantidad de la población vacunada en Puerto Rico, creo que ya vamos por más del 70%, con las dos dosis y a pesar de eso la gente se sigue infectando y tenemos unos números históricos. Casi estamos en 22%, estamos en 21.89% y vamos por 183 hospitalizaciones. ¿Por qué la gente se sigue infectando, doctor? Bueno, desde que empezamos a hablar de la vacuna, sabemos que la inmunidad, especialmente con las vacunas mRNA, después de seis meses, la inmunidad baja a niveles verdaderamente no aceptables y que no protegen en contra de esta nueva variante de Omicron. Por eso es que el estímulo ahora y lo que el gobierno está promoviendo y lo que estamos promoviendo a los otros de salud, que una persona no está vacunada excepto si tiene tres dosis porque la tercera dosis no solamente estimula el sistema inmunológico a otra vez a niveles de anticuerpos lo suficientemente altos para producir los anticuerpos neutralizantes, sino que también que siempre nos olvidamos que la vacuna no solamente produce los anticuerpos, también estimula el sistema celular a combatir la infección. Por lo tanto, el tener dos vacunas ahora no es suficiente, entonces que al principio hablábamos una vacuna y no estás vacunado hasta que tengas la segunda, ahora hablamos de que no estás vacunado hasta que tengas la tercera, si es Pfizer o Moderna, o hasta que tengas la segunda después de Johnson & Johnson. Así que eso es lo que estamos viendo, casi todos los casos de la gente que me ha llamado a mí o los casos que estamos viendo en los hospitales son personas que solamente tienen dos dosis de su vacuna, no la tercera dosis que es crítica para el manejo de Omicron. Pero no tenemos esa cifra, eso es lo que pasa, que no se está diciendo son vacunados con dos dosis y la tercera dosis falta, esa estadística no nos las están dando. No, y déjame decirte que es un problema porque ahora mismo yo vi hoy tres consultas de COVID, dos pacientes sobre 80 años, los dos residentes de nursing homes y ninguno de ellos tenía la tercera vacuna. Así que eso para mí es extremadamente preocupante que estos pacientes mayores de edad que viven en un lugar cerrado, que son visitados por sus hijos y sus nietos, están bien aglomerados y solamente tienen dos dosis. Aquí es donde la Guardia Nacional hizo un impacto violento cuando ellos vacunaban y realmente ha sido una pena que los hayan sacado del ciclo de vacunación. Sí, los sacan del ciclo de vacunación y eso hace más difícil llegar a esos lugares y a otros lugares en Puerto Rico. Parece que vamos a tener que ensayar también, el país va a tener que ensayar lo que se hizo en un momento dado que es ir casa por casa a vacunar en la tercera dosis. Parece. Definitivamente estoy 100% de acuerdo contigo. Por eso, estos lugares de alto riesgo donde son estos centros comunales, los nursing homes, nosotros en los hospitales nuestro personal se está vacunando con la tercera dosis. Yo creo que ya todos los hospitales sobre el 80, 85% de su personal ya tiene tres dosis. Por lo menos los hospitales que yo voy en mis tres hospitales no solamente auxilios mutuos sino el hospital Ashford y el hospital municipal de San Juan sobre el 80% del personal dentro del hospital tiene sus tres vacunas. Así que los profesionales de salud que bregamos con esto diariamente hemos sido sumamente agresivos y por eso esto de la orden ejecutiva que tenemos que estar vacunados por lo menos los que estamos en el hospital no nos afecta porque ya nosotros tenemos nuestras tres dosis. Claro, ahora, ¿por qué es que esta tercera dosis es específicamente mejor por qué es que está combatiendo el Omicron? Bueno, vuelve otra vez, sube los niveles de anticuerpos neutralizantes para combatir el virus por parte de anticuerpos pero también estimula a la inmunidad celular a ser mucho más activa en contra de las complicaciones porque siempre hemos hablado que la vacuna para prevención de infección no es lo mejor que hay. Lo que la vacuna evita verdaderamente es enfermedad severa que tú te mueras con COVID y en la gran mayoría pero la gran mayoría de los casos sobre verdaderamente eso es lo que hace es muy raro ver un paciente completamente vacunado que muera secundario al COVID o sea que una persona que tiene condiciones pero el paciente regular que no tiene muchas condiciones como olvidar sobrevive muy bien el COVID con su serie de vacunas completa una persona que se vacunó en febrero que hay mucha gente que se vacunó en febrero y en marzo ya está ya está de estar vacunado está más que pasado verdaderamente estamos hablando de gente que se vacunó en julio que no tiene prisa porque son cinco meses pero sabemos que seis meses todo el mundo que se vacunó antes de julio su segunda dosis está pasado de haberse vacunado ya con la tercera dosis porque está prácticamente perdiendo la protección no tiene ahora mismo para Omicron no tiene ninguna protección ninguna protección sabes están por ahí al garete tienen que ponerse la dosis de refuerzo igual que pueden mezclar vacunas y eso se desea estado más que claro la primera que encuentren si es moderna lo que encuentran perfecto moderna si es Pfizer lo que encuentran perfecto pónganse Pfizer irrespectivo de lo que se pusieron en la primera vez y si tienen Johnson & Johnson definitivamente se tienen que vacunar con Pfizer o con Moderna yo no me pondría un booster de Johnson & Johnson por nada del mundo bueno el gobernador emitió una nueva orden ejecutiva que establece que en lugares donde hay consumo de alimentos y bebidas que significa que la gente tiene que quitarse la mascarilla esos lugares tienen que reducir su aforo a un 50% es decir hasta ahora la norma era que si usted está vacunado ¿verdad? puede entrar allí tiene que entrar con mascarilla pero esos lugares estaban operando con con el 100% yo he ido a restaurantes que estaban llenos literalmente ahora tiene que ser 50% si es en el interior y 75% si es en el exterior esa norma doctor Miguel Colón efectólogo ¿está bien? o sea ¿va a reducir esta espiral de más casos de COVID? bueno lo que pasa es que en un lugar cerrado donde hay mucha gente sin mascarilla que estén hablando que estén verdaderamente gritando cantando pasándola bien va a haber mucha más aerosolización del virus estos lugares cerrados y como bien dijiste hay muchos restaurantes y muchos de estos lugares que están yendo al 100% no hay barrera entre mesa y mesa verdaderamente es un lugar de alto riesgo donde vacunar yo personalmente no he ido de ningún brote dentro de ningún restaurante por lo menos yo personalmente sé que el doctor Víctor Ramos dice que ha escuchado de brotes en diferentes restaurantes yo por lo menos en mi práctica yo no he escuchado nada de eso yo sí he escuchado que fui al concierto X fui al concierto Y fui al teatro X fui al teatro Y y ahí tuvimos varios que nos inspectamos eso sí yo lo he escuchado de varias personas pero en los restaurantes personalmente yo no he escuchado nada pero veo la irracional de por qué bajar al 50% en un momento cuya prevalencia es el 20% siempre que estemos sobre el 10% tenemos problemas y ahora estamos en 21 puntos y pico casi 22 tenemos problemas severos así que definitivamente es una buena decisión del gobernador en este momento sí por la prevalencia tan alta que tenemos no hay duda de eso por otro lado el gobierno no permitió hoy la entrada del crucero Sinfonía de los Mares al Muelle de San Juan este es un crucero que está bajo investigación de los CDC porque pues tiene un nivel de alerta amarillo había dado más del 0.10% del total de pasajeros tengo información de la industria turística de que estaba en 1% de positividad el el por eso eso mismo eso mismo me dijo eso mismo me dijo eso mismo me dijo el el empresario de turismo que comentaba conmigo y que lamentaba la decisión porque el asunto fue que al provocar que no entrara pues todos los arreglos que se hizo para almuerzo de esa gente etcétera pues ese dinero se perdió lo perdieron los empresarios locales usted cree que estuvo bien la decisión de que no entraran mira verdaderamente ya tenemos transmisión comunitaria en Puerto Rico ya tenemos transmisión aquí en Puerto Rico tenemos 21 casi 22% de prevalencia de COVID verdaderamente los turistas no van a traer nada que nosotros ya no tenemos nosotros estamos completamente rojos rojos intensos rojos vino tinto estamos en Puerto Rico verdaderamente es más peligroso venir aquí que ir a muchos otros lugares es más peligroso para ellos bajarse aquí que para nosotros que ellos vengan mira si ahora mismo siempre dijimos que Miami estaba fuera de control que aquello no había ningún que todo el mundo estaba sin mascarilla que aquello un despelote la prevalencia en Miami es 20.3 el 2% menos que nosotros 20.3 al 23 de diciembre lo chequeé ahorita y es de los counties más altos en toda Florida y ellos la prevalencia es más bajita que nosotros ellos no usan mascarilla allí no hay distanciamiento social que valga para nada y mira tú sabes es más peligroso venir aquí ahora mismo por desgracia es así y eso tenemos que bregar con eso los números aquí en Puerto Rico y he visto las tablas de las estadísticas son un aumento exponencial pero eso de estamos mi opinión tú sabes que yo yo no soy políticamente correcto pero estamos gastando recursos en controlar el turismo que deberíamos estar usando para vacunar a nuestros envejecientes en los nursing homes esa es mi opinión verdaderamente esto de Estados Unidos liberó todas sus restricciones a todos los países del mundo ya África del Sur tú puedes volar a Estados Unidos sin problema y el poco de esto es África del Sur así que ¿por qué seguimos insistiendo en los turistas? es más peligroso yo venir aquí que lo más peligroso si cogen COVID lo van a coger algunos de nosotros que verdaderamente nosotros coger lo de alguno de ellos de hecho parte de lo que ha estado pasando en las últimas horas en el aeropuerto internacional es que la gente está llegando y no sabía que tenía que tener la prueba porque son gente vacunada ¿verdad? y no sabían que tenían que tener la prueba con 48 horas estamos en Navidad y no es fácil tampoco obtener pruebas vi a un señor que decía bueno yo tuve que yo me enteré por mis familiares pero si hubiese sido un turista común y corriente no se entera y entonces tuvo que viajar una hora y hacer una fila para hacerse la prueba para poder viajar a su país ¿verdad? pero parece que no hay buena comunicación parece que eso es bien interesante porque cuando empezó Delta yo había ido a Oregon y en el en el counter de American Airlines casi no me dejan ni hacer boarding porque yo no había llenado la declaración del viajero y la misma línea aérea me lo advirtió allí mire usted tiene que llenar la declaración del viajero aquí antes de montarse en el avión de Oregon a Dallas y después que yo voy a estar cinco horas en Dallas yo creo que voy a tener suficiente tiempo para llenar la declaración del viajero allí así que yo creo que las líneas aéreas son las que tienen que también este ser más agresiva en la comunicación de sus pasajeros con respecto a los requerimientos en cada estado o país ahí están fallando las líneas aéreas porque verdaderamente esa experiencia para mí fue bien bien traumática en el sentido de que espérate ¿qué es esto? si yo sé que lo tengo que llenar lo tengo cinco horas más tarde ahí en Dallas esperando mirando el techo ahí me va más que tiempo antes de llegar a Puerto Rico pero fue gracias a la gente de viaje al del counter del aeropuerto en Portland que yo me enteré de eso así que verdaderamente las líneas aéreas que viajan a Puerto Rico deben ser más agresivas en notificar cuando alguno haga checking aunque todo el mundo hoy en día hace online checking claro usted tiene que tener una prueba negativa de COVID en las primeras cuarenta entonces el otro lo otro gracioso es que cuarenta y ocho horas no son dos días antes cuarenta y ocho horas las primeras veinticuatro es el día que tú viajas y las otras veinticuatro es el día antes o sea la gente que viene para mañana a Puerto Rico tiene que tener la prueba de hoy no de ayer lunes no son cuarenta y ocho horas ayer ayer son setenta y dos horas hoy son empiezan las cuarenta y ocho horas y tú vas a viajar mañana a Puerto Rico que eso también confunde porque tú piensas tú sumas cuarenta y ocho horas de que tú llegas a Puerto Rico pero no son cuarenta y ocho horas un día y otro día así que la gente tiene que hacérsela hoy y entonces si no le dicen te tienes que hacer una prueba tan pronto llegues a Puerto Rico las primeras cuarenta y ocho horas con las filas que tenemos en los laboratorios así entonces la gente las muestras para ver si pueden pariciar o no no esto va a ser un eso es un desastre bueno por otro lado este martes celebramos el día de los santos inocentes el día de los santos inocentes es una celebración desde el mediodía donde las carrozas tienen a decenas a cientos yo creo que son casi doscientos las máscaras y entonces esas máscaras interactúan con el público el público son decenas de miles las máscaras usted las debe haber visto se balancean a veces se han caído algunos de los participantes de este festival que es como si fuera un carnaval salen de la carroza y y si alguien les gritó algo pues van y les meten su su cantazo entonces tienen que estar alegadamente tendrán que estar todos vacunados todos los que participan de las carrozas todos vacunados y todos alegadamente tienen que tener la mascarilla puesta eh quien va a ver la mascarilla debajo de la máscara jamás no se venga a mí con ese cuento eso no hay modo de de controlarlo y y tú sabes que en esa fiesta el alcohol corre por chorro tú sabes hay mucho consumo de alcohol en ese tipo de actividades la gente pierde sus inhibiciones por eso las peleas que se han formado todos los años eso 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 va a ser un desbarajuste verdaderamente eso lo debieron haber cancelado porque aunque es abierto perfecto es abierto pero va a haber interacción de gente bien cerca uno de otro y yo me va a sorprender que la persona que esté vestida con toda su indumentaria que es bastante fuerte y tenga una mascarilla N95 lo que fuera debajo de esa máscara que ellos tienen lo veo difícil bien difícil y entonces la interacción o sea obviamente la interacción con el público va a ser evidente y no solamente eso que parte de los problemas es la falsificación de las de las pruebas de vacunación o sea que eso eso lo hemos visto lo hemos vivido cada día aparece más gente que ha falsificado su certificado de vacunación verdaderamente es un alto riesgo bueno por aquí una persona nos comenta que un artista puertorriqueño estaba vacunado hasta con la tercera dosis él dijo que tenía las tres dosis se fue de jangueo aquí está se llama se identifica como boutique con mucho respeto un comediante de nombre Danilo Bosham dijo que tenía las tres dosis y aún así dio positivo si yo no estoy diciendo que no se va a infectar el que tenga tres dosis que hablamos la idea de la vacuna es que prevenga enfermedad severa Danilo Bosham necesitó ir al hospital no que yo sepa él estaba el último que yo escuché él y y el mismo Franklin Rosa que estaba con él Francis Rosa estaba con él en el mismo jangueo los dos estaban estaban en su casa se sentían un poquito mal pero no se sentían lo suficiente mal como para requerir cuidado médico y eso es lo que la tercera dosis te va a dar y los dos de que tú te compliques y los dos dijeron los dos dijeron que botaron la bola ellos dos en ese asunto del jangueo o sea que ellos reconocen que se les fue la mano correcta tienen que haberse es evidente que tienen que haber cantado gritado se quitaron las mascarillas interactuaron con todo el que estaba allí porque ellos son artistas la gente los saluda los besa los abraza o sea o sea que el elemento como dice en mi barrio un tronco de despelote y ahí pagaron las consecuencias del despelote otra vez siempre hemos dicho te puedes infectar pero lo que la vacuna te protege es que no te compliques y ese es el mensaje más importante y si tiene las tres dosis es que verdaderamente está vacunado full full vaccinated dos dosis para Omicron es como si no tuvieses nada pero si tienes tres dosis eso no significa que te puedes volver loco como hicieron Danilo no por eso es que hemos hablado y como digo lo que yo he visto en los hospitales míos los que están hospitalizados por lo menos mi experiencia es que ninguno con tres vacunas está hospitalizado si yo he visto pacientes hoy vi dos pacientes con dos vacunas que están hospitalizados son personas mayores de ochenta años uno está bien complicado el otro no pero son personas que verdaderamente por la nueva definición que lo mismo lo dice el CDC y lo hizo Anthony Fauci y lo ha dicho veinte veces la definición ahora mismo en diciembre veinte veintiuno de un paciente vacunado es aquel que tenga las tres dosis bueno Rey Rivera Pérez dice que le gustaría que usted hablara de una población muy vulnerable los pacientes de HIV que deben hacer en estos momentos bueno otra vez no hay ninguna contraindicación para la vacuna de COVID en los pacientes HIV y esos son pacientes bueno gracias a Hart estos pacientes muchos de ellos están no detectables y son personas verdaderamente normal como dice undetectable y uninfected U equals U esa es la definición de Estados Unidos y por eso esto ha sido una cosa maravillosa yo entrené cuando estamos empezando la epidemia o pandemia porque eso estuvo en todo el mundo de HIV y parte de las razones que yo soy infectólogo y mucho de mi research inicial en mi programa de entrenamiento fue en HIV si es bastante viejo se acuerda de retrovit y de 4T y todas aquellas drogas que ahora mismo no usamos porque no tienen función pero las drogas nuevas son excepcionales y estimulan y logran controlar la replicación viral para tener unos CD4 unas defensas inmunológicas igual que cualquier otra persona pero eso no los inhibe de vacunarse tienen que vacunarse porque en ellos siguen ellos están en la cuerda floja cualquier cosa reactiva todo tumba su sistema inmunológico y van a tener montones de complicaciones Andrea Torres dice estoy vacunada sin embargo empiezo a cuestionarme la credibilidad de las farmacéuticas estadounidenses porque promueven más la vacunación que una solución real hay mucha gente que ya está sospechando que todo esto de más vacunas y más vacunas ya se está hablando de una cuarta en las últimas horas se está probando una en Israel una cuarta bueno Israel ha sido una cosa fuera de control verdaderamente porque ellos pues protegen a su población no hay data científica que la cuarta vacuna del mismo tipo que tenemos ahora haga una diferencia moderna y Pfizer como son vacunas mRNA es fácil cambiar su fórmula y ellos ya están cambiando su fórmula para que cubra Omicron y que cubra Delta completamente y el estudio en África del Sur con Moderna comienza el mes que viene probando la nueva formulación de la vacuna anti Omicron o sea y esa va a ser una vacuna nueva no es lo que tenemos una vacuna nueva así que acuérdate que Omicron cambió en el mismo tiempo que Delta cambió todo el juego y nos dio enfermedad severa y mucha gente murió con Delta Omicron tiene 50 mutaciones 32 mutaciones en el área donde funciona la vacuna por eso es que las dos dosis no son suficientes porque este virus mutó completamente le cambió la cara y ahora es otra persona completamente diferente antes era Juan ahora es Juana y Juana pues tiene una cara completa diferente de una persona completamente diferente y la vacuna no la reconoce como para atacarla por eso es que necesitamos una tercera dosis así que ese es el problema de Omicron son las mutaciones que inhiben que verdaderamente la vacuna funcione efectivamente Rebeca Villegas García dice que en República Dominicana empiezan la cuarta vacuna en enero Israel ya empezó o sea no hay evidencia o sea la pondrán en República Dominicana yo recuerdo cuando República Dominicana pusieron la tercera también ellos se adelantaron a nosotros pero vamos a buscar cuál es la tasa de vacunación en la República Dominicana yo personalmente no lo sé pero este hay que ver cuál es la tasa de vacunación de allí ellos están en 80 90% de vacunación con tres dosis yo no creo yo no creo pocos países tienen el rey de vacunación que tenemos nosotros en Puerto Rico muy poco yo creo que Israel como muchos nosotros somos el estado de la nación americana con mayor tasa de vacunación o sea nuestros números de vacunación son excepcionales y envidiables yo no creo que la República Dominicana otra vez no lo he buscado pero me sorprendería que la tasa de vacunación de República Dominicana sea mayor a la de nosotros primero ¿por qué tenemos Omicron? tenemos Omicron porque en África del Sur solamente el 25% de la población está vacunada por eso es que tenemos Omicron en países de alta tasa de vacunación sobre 60 70% el desarrollo de variables de variantes es casi cero ¿cuántas variantes hemos oído de Estados Unidos? ¿cuántas variantes hemos oído de Francia? de España de Alemania de Rusia de Puerto Rico no tenemos de Puerto Rico no tenemos no hay una variante boricua por ahí dando vuelta ¿por qué? porque tenemos una buena tasa de vacunación ¿dónde vienen las mutaciones? África del Sur 25% Brasil con un presidente que era peor que Trump tenemos problemas en Perú y tenemos problemas en Colombia que han mejorado gracias a Dios Lambda y Mu no se convirtieron en variantes problemáticas pero tuvieron sus variantes también así que se habló al principio al principio bien de las variantes de California y las variantes de Nueva York según aumentaron su vacunación ¿dónde están esas variantes ahora? no están en ningún lado porque ellos lograron vacunar a mucha de su gente y desaparecieron sus variantes Diego Benavides que parece que nos está sintonizando desde República Dominicana me suena el apellido dice que ya casi va casi el nivel de vacunación en 49% en República Dominicana según la Organización Mundial de la Salud eso es bien bajito 50% de población porque va una cuarta dosis si tienen a la mitad de la población sin vacunar entonces esa es la guerra que tenía OMS con Estados Unidos que como Estados Unidos iba a dar una tercera dosis de la vacuna cuando el resto del mundo estaba con tasas bajitas de vacunación acuérdense de las luchas del presidente de la Organización Mundial de la Salud que como íbamos a vacunarnos nosotros por tres dosis cuando el resto del mundo que nosotros deberíamos donar todas nuestras dosis al resto del mundo y nosotros quedarnos solamente con las dos dosis regulares es cierto si Marí ya orador dice que reconoce la honradez de usted doctor pero dice una cosa que yo no sé usted quizás la pueda confirmar que los que tienen la vacuna rusa no han necesitado una vacuna de refuerzo y que ella tiene sospecha de que farmacéuticas estadounidenses u occidentales se están lucrando y que por eso están empujando más vacunas no sabría decir pero yo no estoy 100% seguro otra vez no sigo bien la vacunación en América del Sur pero yo creo que Argentina se vacunó con Sputnik y ellos se están poniendo los refuerzos con Pfizer y Moderna así que otra vez yo soy bien sincero si yo no sé una cosa pero yo estoy casi seguro que Argentina se vacunó con Sputnik y ellos eso sí estoy seguro se están vacunando de refuerzo por las de Estados Unidos con Moderna y con Pfizer y AstraZeneca la inglesa se está se está reforzando con Pfizer y con Moderna así que otra vez Santo Domingo se vacunó con la China y ya dice que van por la cuarta dosis así que verdaderamente este el refuerzo va a venir para todo el mundo otra vez por las mutaciones del virus las mutaciones son las que están forzando los refuerzos usted descarta que haya una manipulación económica en este asunto de parte no de parte de todo el mundo porque eso sería decir que hay como una especie de conspiración global verdad para esto que hay alguna gente que sostiene eso pero eso eso parece irrazonable pero puede haber puede haber intereses que estén manipulando esto para ganar dinero bueno otra vez uno no puede uno puede poner su mano en el picador por nadie ni por nada de que haya algún tipo de influencia política económica de esta grande compañía este para este manipular yo no puedo decir que eso no no ocurrir y yo no lo voy a proteger son multinacionales con con stocks y todas estas cosas que ellos tienen que vender sus productos pero verdaderamente parte de la lucha ha sido que estas compañías no están regalando sus vacunas a los países subdesarrollados así que es una de sus luchas ellos están dispuestos a venderla pero ellos los países las quieren regaladas y la OMS quiere que estas compañías regalen sus vacunas han regalado millones de dosis pero no lo suficiente para cubrir a toda la población del mundo dice Rosa tengo un familiar que no se ha vacunado y le ha dado COVID dos veces la ha pasado mal pero en la casa le ha advertido que una tercera vez posiblemente no la va a contar ella esta señora Rosa está vacunada pero está está en la misma está desconfiando de la cuestión de la vacunación su comentario para esta persona que ha tenido COVID dos veces y no se ha vacunado a pesar de que le ha dado COVID dos veces bravo del carajo bravo del carajo porque verdaderamente especialmente Dios yo no sé cuál el dos le dieron pero la mortalidad con Delta fue violenta en pacientes no vacunados como lo he dicho en este programa antes desde que comenzó la epidemia a principios del 2020 la mortalidad que nosotros vimos inicialmente con la cepa original natural de Wuhan y la cepa alfa que vino después y Gama Puerto Rico verdaderamente excepto los pacientes inmunosuprimidos lo toleraban relativamente bien bregábamos le damos sus medicamentos su dexametasona su repdesivir y muchos de ellos sobrevivieron con Delta no fue así Delta la mortalidad que trajo Delta a pacientes no vacunados fue increíble irrespectivo de lo que le diéramos los pacientes fallecían de derecha a izquierda así que esta persona o tiene mucha suerte y no la ha dado Delta y Omicron verdaderamente no es una enfermedad tan severa tal vez sobreviva la tercera pero verdaderamente eso es demasiado de suerte hemos hablaron de HIV hay pacientes HIV que su carga viral nunca sube de 10.000 y se cree que es un gen que ellos tienen que los protege de la multiplicación del virus y la destrucción de su sistema inmunológico así que tal vez esta persona sea una de estas personas que tiene un sistema inmunológico súper robusto y logra controlar estas infecciones virales pero usted si fuera usted le recomendaría que se vacune oh sí yo soy yo a mí me encanta el béisbol tres strikes y te poncha así que verdaderamente está jugando su vida no solamente está jugando su vida está jugando la vida de todos sus familiares porque si algo se demostró claramente con los estudios y en mi experiencia personal es que el paciente vacunado que le da que le da COVID y a mí me dio COVID somos mucho menos infecciosos a nuestros seres queridos y nuestros entornos familiares que el paciente no vacunado por alguna razón nosotros tenemos menos carga viral en nuestra boca para infectar a nuestros seres queridos mi esposa cuando yo tuve COVID ella durmió conmigo todas las noches nunca se infectó ni asintomática porque la hemos chequeado varias veces y a mí me dio COVID que me tiró a una cama por tres, cuatro, cinco días en el mes de agosto y ella absolutamente nada mi hijo que es inmunosuprimido tampoco le dio COVID la chequeamos mi mamá de 88 años tampoco le dio COVID así que eso es el mejor ejemplo que yo puedo dar en carne propia de que el paciente COVID vacunado es mucho menos infeccioso que el paciente COVID no vacunado cuando vemos que este paciente no vacunado a la mamá al papá la que no estuvo en este programa yo conté que la muerte de los abuelos de una muchacha que no estaba vacunada se llevó a los dos abuelos por medio ella le dio COVID ella le dio bien leve pero los dos abuelos con que ella vivía los dos murieron de hecho creo que esa explicación puede servir para esa gente que continuamente plantea en las redes sociales que por qué insistir en la vacunación si de todos modos los vacunados transmiten el virus bueno lo transmiten pero lo transmiten en menor cantidad que mucho menor mucho menor la literatura en eso se hizo un estudio gigantesco en Escocia de todos los profesionales de salud que se habían infectado en nuestro trabajo en nuestro trabajo que es donde nos infectamos muchos de nosotros y que ninguno ninguno llevó la transmisión a sus seres queridos en sus casas así que eso eso fue un estudio excepcional que se hizo en Escocia otra vez mi experiencia personal no es lo mismo que me lo cuenten yo lo viví en carne propia yo no infecté a nadie en mi casa doctor pregunta Yolanda Santiago Mendoza y los menores pero antes había preguntado los menores no tienen la tercera dosis no van a tener la tercera dosis ¿verdad? Pero acuérdense que también los menores producen una cantidad de anticuerpos espeluznante por eso es que la dosis de ellos de la vacuna es menor ellos producen una cantidad pero increíble de anticuerpos hasta después de la primera vacuna así que los niños estos niños menos de 12 años otra vez es un mundo diferente en el sentido de que ellos están produciendo mucha más inmunidad porque tienen un sistema inmunológico robusto y por eso es que uno siempre prefiere vacunar a todo el mundo joven cuando el sistema inmunológico está dispuesto a producir linfocitos B y linfocitos C por los millones por los millones y producir toda esta inmunidad así que los niños verdaderamente de 5 a 12 años que se están vacunando ahora tienen niveles estratosféricos de anticuerpos y verdaderamente deberían no tener problemas eso sí Omicron ha afectado mucho a esta misma población pero yo no he visto data de estos niños estos pediátricos no puedo decir niños estos pediátricos hospitalizados si están o no vacunados esa data yo personalmente no la he visto pero otra vez de las hospitalizaciones hoy en Puerto Rico 44 son de edad pediátrica y cuando uno mira todas las curvas de infectividad esos 15 a 29 años eso ha sido un desastre esos son los que más se han infectado si tú miras las curvas de 80 de 70 de 60 es extremadamente baja 15 a 29 años es donde está el pico gigantesco del 21.7% desde que estamos viendo ahora así que podría pasarnos como en Nueva York podríamos llegar a cuatro duplicar yo viendo los números que la semana pasada estábamos como en 13 14-15 niños y hoy aparecieron 44 en el hospital yo no me sorprendería que sí otra vez por lo mismo que dijo ella lo de la vacuna que muchos de ellos no tienen ni siquiera sus dos dosis no van a cualificar para tres dosis así que sí definitivamente es muy posible y otra vez cuánta de la población pediátrica hemos vacunado los últimos números que llovieran menos del 50% de los niños entre 5 a 12 años se habían vacunado así que verdaderamente aún estamos muy atrás en ese renglón doctor en cuanto a la población escolar ya hay un debate hay una gran cantidad de la yo diría que la mayoría de los líderes magisteriales que han hablado en las últimas horas piensan que las clases no deben comenzar presencialmente la universidad de Puerto Rico empieza a decidirlo este martes la universidad católica y otras universidades privadas lo están evaluando ahora mismo ¿cuál es su recomendación? deben empezar las clases presenciales dichosa de paso el asunto de las universidades es que muchas de las universidades iban a empezar las clases presenciales ahora porque una gran mayoría de clases seguían siendo clases en línea y las escuelas públicas pues tenían las clases presenciales como casi ya normalizadas pero también hay informes de maestros que al final del semestre empezaron a contagiarse y de estudiantes ¿qué hay que hacer ahora? no, verdaderamente yo creo tienen que irse remotos porque como bien acabo de decir el grupo especialmente la universidad el grupo de mayor infección es de 15 a 29 años o sea eso está ya más que documentado más que estudiado y ahí estamos desde intermedia high school y universidad así que esos son tres grupos que verdaderamente tienen que irse presencial porque si no los brotes dentro de esos colegios esas escuelas y esas universidades van a ser proporciones bíblicas así que no toda esa gente debería irse online debería irse virtual porque ahora mismo no es el momento las clases suponen que empiecen ya para el 10 de enero yo no creo que nuestra tasa de positividad va a estar en 10% para el 10 de enero ojalá y que sí pero algo me dice que no vamos a bajar tan rápido como subimos o sea que si estuviéramos en 10% si bajáramos así podríamos podríamos considerarlo seriamente pero si no yo creo que si bajamos a 10% yo no vería problema otra vez irnos presencial pero mientras estemos en estos números sobre ahora no sería una buena idea al ser esta variante en términos de su impacto y de mortalidad también más leve que la delta eso significa que va a ir bajando la gravedad de esta pandemia o todavía puede venir una otra otra variante que sea igual que delta o más fuerte que delta ¿qué puede pasar? no, esto fue pura buena suerte que esta variante tan y tan y tan contagiosa produzca una enfermedad lo voy a decir por ahora relativamente leve pero como te he dicho en otras ocasiones no sabemos cuáles van a ser los daños a largo plazo no sabemos qué por ciento acuerde que esto da mucha debilidad mucho cansancio y no sabemos si ahora con Omicron tengamos el desarrollo de los famosos chronic fatigue syndrome que vimos con Epstein-Barr y otro tipo de virus así que los daños a largo plazo con Omicron no lo sabemos así que verdaderamente yo no puedo decir que es una enfermedad más leve porque sí agudamente es más leve pero no sabemos cuáles van a ser los daños de Omicron a largo plazo Edna Arocho hace un comentario que me parece interesante y es bueno que reflexionemos sobre todo usted doctor que es un aspecto dice los vacunados no contagian por la vacuna se contagian por estar con otras personas que están contagiados pero no es por la vacuna ese comentario de la calle es para desacreditar la vacuna es como todo es un negocio para unos grupos yo tengo las tres vacunas hasta el momento estoy muy bien eso me di cuenta cuando no estoy en grupo uso mascarilla todo el tiempo lavado de manos y aislamiento siempre este es un comentario importante porque es que hay gente que son decididamente antivacunas que están diciendo que los vacunados están infectando a otras personas verdad o sea como para decir que la vacuna no funciona no estamos inyectándole este COVID a nadie como va a ser infeliz si no estamos inyectando estamos inyectando un mRNA en los casos de Pfizer y de Moderna y estamos inyectando un adenovirus modificado en los casos de Johnson & Johnson y AstraZeneca y los demás tipos de vacunas así que eso es un disparate de estas personas que son antivacunas que buscan a náusea cada vez que yo cambio los canales y por desgracia paso y ellos están ahí hablando es nauseabundo lo que ellos dicen y verdaderamente voy a ver qué ellos van a hacer cuando estos días se infecten a dónde van a correr de hecho hay una yo no yo no yo no acostumbro a promover películas eventos y esas cosas pero hay una película que salió en estos días en Netflix salió el día navidad en Netflix que yo la vi por la promoción verdad que llega se aproxima un cometa y entonces los científicos confirman que se aproxima un cometa y si se hace algo para eliminarlo pues podemos salvar el planeta pero si no el planeta se fastidía y entonces en las redes sociales empiezan gente con un pensamiento anticientífico verdad un familiar que estaba conmigo y dices esa película es muy absurda yo digo no es que ahora mismo en las redes sociales hay un pensamiento anticientífico curiosamente la presidenta de los Estados Unidos en estos momentos una mujer era conservadora pues no creía tampoco en los científicos verdad y dejó que el planeta se fastidiara y me parece en estos momentos esa película una cosa que se parece a nuestra realidad aunque parezca absurdo aquí hay gente que no cree en los científicos en el siglo 21 no cree en gente como usted doctor o sea hasta que se enferman por las gracias hasta que se enferman cuando se enferman creen en la ciencia son los primeros que vienen corriendo a que nosotros les salvemos la vida no se quedan en sus casas infectados ellos vienen corriendo 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 doctor salveme la vida por favor y me voy a vacunar tan pronto salga de este hospital es lo que vemos es lo que vemos por eso que te dije de estas personas que yo sé que salen en televisión antivacunas vamos a ver qué va a pasar cuando lleguen al hospital no mire hacia arriba así se llama la película dice Diego Benavides buenísima es una es la humanidad calcada como es en estos momentos y es una parodia crítica a lo que somos como sociedad estamos pasando por un momento crítico con tanto conocimiento y tanta información y hay gente que se deja llevar por lo que dice las redes sociales pero en las redes sociales también están ustedes los científicos que nosotros los accesamos y en la radio y en la televisión hay gente que decide creer a una charlatanería yo creo que esto en algún momento dado a ver que es sociológica y psicológicamente analizarlo cuando pase esto yo creo que ya hay estudios corriendo de eso porque si ha sido un fenómeno este este evento antivacunas ha sido un fenómeno que verdaderamente ha sido bien interesante y no hay duda que la tecnología con COVID igual que hizo con HIV este con VIH ha progresado exponencialmente respuesta de una de unos seres infecciosos de unos virus infecciosos que han diseminado y han matado miles y millones de personas en nuestro mundo es increíble pero como la ciencia ha logrado otra vez siempre hablamos ¿cuánta gente pudo haber muerto si no es por el desarrollo de estas vacunas? Los niños de 0 a 4 años me preguntaron por aquí perdí el rastro de quien fue que lo preguntó pero este quisiera esa no es la pregunta no es la de no es la de Maggie Vargas esa ya la pasamos es una pregunta de una persona que dice los niños de 0 a 4 años que vamos a hacer porque eso sí que no se pueden vacunar no y Pfizer tiró una carta el otro día de las vacunas de 6 meses a los 2 años a los 5 años y los resultados hasta ahora no son muy esperanzadores por alguna razón ellos no saben si es ellos usaron una dosis solamente de 2 microgramos que tal vez sea una dosis muy bajita para estimular este sistema inmunológico de estos bebés pero este los estudios de 2 a 5 años no se ven prometedores hasta este momento ellos aún están bregando con eso eso fue lo que yo leí en una carta circular de Pfizer el otro día así que estos niños podrían ser un problema otra vez y por eso estamos viendo este aumento en casos pediátricos por eso yo he recomendado estas navidades y sigo recomendando si ustedes tienen niños pequeños no deben estar haciendo aglomeraciones familiares porque esos niños están completamente desprovistos de alguna inmunidad en contra de COVID especialmente de Omicron y como no se ve los daños a largo plazo y no se ve a la vista la vacuna o sea esa vacuna no se ve a la vista no los últimos números que vi la semana pasada no se ve nada de prometedor y bueno y hablando también de los niños también se debate en estos días eso es bueno tenerlo usted aquí porque usted no puede hacer recomendaciones yo sé que las recomendaciones de los científicos a los antivacunas pues no les hacen caso pero los líderes del país la gente que está que yo sé que sintoniza este medio y otros medios en los que nosotros trabajamos esas recomendaciones de ustedes llegan y tienen tienen impacto yo creo que aquí en Revista y Medicina y Salud Pública discutimos con honestidad lo que podría pasar con la celebración del 31 de diciembre y el gobernador la canceló presencialmente y él no quería cancelarla yo lo entrevisté personalmente y él no la quería cancelar un día después de que yo la entrevisté cambió su opinión claro yo le cité las opiniones de experto así que para los que están considerando ahora otro evento importante que es la celebración en Juana Díaz del Día de Reyes se calcula que 40 mil personas se aglomeran en torno a la carretera 14 y la casa alcaldía y los alrededores de la plaza pública la plaza de los fundadores de Juana Díaz para recibir a tres hombres que con unos vestidos muy lujosos y muy costosos se visten de reyes magos y hacen un espectáculo extraordinario de adoración al niño Dios en una en una plaza pública que se convierte en una catedral pero ahí sí que hay aglomeración de gente y van muchos niños los niños van con su juguete bendito en la mano para enseñarle a los reyes gracias por habernos lo traído cuál es su recomendación doctor Bad Bunny qué pasó un lugar abierto mucho control esa gente estaba mostrando su tarjeta de vacunación y cuántos casos tuvimos nada más que documentado yo creo que andan ya por los 3 mil espectadores positivos que definitivamente pero las cantidades de llamadas que yo he recibido de mi hijo estuvo en Bad Bunny ahora está positivo y no hay duda que la organización de Bad Bunny ellos trataron de hacerlo bien trataron de hacerlo bien y eso yo les doy el beneficio de la duda ellos trataron de hacerlo por vacunación controlado los grupos y esto y lo otro pero eso no funcionó y eso era un lugar relativamente controlado abierto aire el viento la lluvia y lo que fuera que pasó verdaderamente cambió 15 a 29 años como dijo quien estaba en el concierto 15 a 29 años y es la tasa mayor que tenemos de infección en este momento y casi todas las llamadas que yo recibí que el hijo que el primo que el nieto que el otro había estado en el concierto así que el Juana Díaz podría ser un grado más bajito pero podría ser porque va a poner un número de 70 mil esta gente va a meter 40 pero podría ser un evento muy similar y me preocupa eso yo creo que eso yo no quiero perder las tradiciones y yo creo que eso es una tradición bien importante pero para eso inventaron las cámaras de televisión hablamos de virtual eso debería hacerse virtual debería hacerse deberían cooperar con eso que todo el país pueda verlo y de hecho el año pasado se hizo una actividad con poca cobertura dentro de la iglesia de Juana Díaz donde se toman dentro de las iglesias todas las iglesias las católicas y entiendo que las evangélicas las protestantes también toman medidas de protocolo estricto distanciamiento a veces lo que hay en un banco son tres personas bien separados con un banco por el medio con todo el mundo con la mascarilla puesta y con lavado de manos y con un cupo específico si llegaste y y tu número hace está por encima del 50% no entras pues pienso que así se podría se podría realizar la ceremonia y si todos los canales cooperan como hace con el especial del Banco Popular que todo el mundo lo transmite verdaderamente uno lo ve mejor en su casa en su televisión en su plasma de 50 pulgadas se va a ver mucho mejor que estando allí va a sudar menos verdaderamente es una experiencia bien bonita y ojalá la pudiéramos hacer pero ahora mismo con Omicron yo no creo que sería una buena idea es una experiencia única los puertorriqueños alguna vez en algún momento deben deben disfrutarla no importa la religión que tengan verdad yo estoy de acuerdo el asunto es que si en este momento es lo lo adecuado si a mí me pasan muchas enfermedades infecciosas que la gente quiere quiere sobre todo en esta época quiere salir rápido y esto miren el problema es esto yo tengo que curarle su infección completamente para que hace 8 meses usted no tenga una complicación de este proceso infeccioso que usted está pasando ahora así que hay que empezar siempre a largo plazo no a corto plazo a corto plazo uno resuelve cualquier cosa pero cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo así que lo que tenemos que ver con este tipo de actividad muy precioso no debemos perder nuestras tradiciones y yo creo que es una tradición espectacular pero este año yo creo que no en la misma línea de las religiones y de los asuntos religiosos en Naroscho dice penchi todos somos diferentes con una mentalidad con pensamientos diferentes donde influyen grandemente las religiones con sus ideas a veces absurdas bueno yo no pienso que aunque se ha se ha juntado la postura antivacunas con algunos grupos religiosos yo pienso que eso que los grupos religiosos que son antivacunas son la minoría yo cubro noticiosamente esto y la iglesia católica la iglesia pentecostal la iglesia bautista o sea las denominaciones principales en Puerto Rico de la fe cristiana las judías y los musulmanes también los principales líderes de todas esas religiones creen en la vacuna o sea son estas rogue churches como le dicen en Estados Unidos que son las que son antivacunas pero la gran mayoría de todas estas iglesias todas son provacunas o sea atribuirle es más algunos que como el papa ha predicado específicamente a favor de la vacuna dice que la vacunación es un acto de amor es un sacrificio que usted hace permite que le pongan una puya que le entren un organismo al cuerpo lo que sea que le entran pero lo está haciendo por amor por amor a los demás así que me parece que tratar de decir que las religiones tienen la culpa como que como que no es lo mejor doctor creo que hemos cubierto casi todo lo que hay yo quiero agradecer su disponibilidad siempre para estar con nosotros hemos estado casi una hora y nos han escrito de distintos puntos del país con gente dichosa de paso hoy muy respetuosa que pueden diferir de usted o pueden diferir de mí pero es muy respetuosa otra vez yo no voy a tratar de convencer a una persona antivacuna yo le voy a exponer mi punto y ellos hacen su mejor decisión el problema que yo tengo con los antivacunas es que ellos están infectando a otras personas que tal vez sean inocentes y ese es mi problema si tú no te quieres vacunar y te quieres quedar en tu casa encerrado perfecto santo y bueno otra vez nadie está exento de que este virus afecte no infectó a Donald Trump dentro de la Casa Blanca el lugar más seguro en el mundo que la Casa Blanca no hay y Trump se infectó y se infectó Melania se infectó medio mundo en la Casa Blanca y ese es de los lugares más protegidos y logró penetrar que no va a penetrar la casa aquí de un boricua tranquilamente claro que va a ocurrir pero lo que no queremos es seguir la transmisión a más personas y tratar de cortar este ciclo lo más rápido posible para volver a la normalidad ya yo quiero poder salir a parrandear sin tener que usar una mascarilla yo quiero ir al restaurante que yo quiera sin tener que usar una mascarilla poder viajar me encanta viajar lo único que verdaderamente a mí me relaja y yo no es los cruceros me fascinan y los veo ahí en los muelles de San Juan y lo que hago es dañarme la cabeza porque seguimos oyendo de brotes dentro de los cruceros no se puede tenemos que tener control por un tiempo razonable en lo que podamos verdaderamente minimizar los daños que produce este virus quiero usar la expresión de Rebeca Villegas García para cerrar el programa me dijo gracias doctor bendiciones que pase un buen año gracias a ti Penchi y a toda tu gente gracias por tenerme gracias doctor mi nombre cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia para la revista de medicina y salud pública todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde por teleoro canal 13 conéctate con revista de medicina y salud pública conectados con tu salud el primer programa de la televisión puertorriqueña dedicado completamente a noticias de ciencia medicina y salud pública médicos infectados por COVID-19 algunos vacunados otros no un enfermero aguda como un proceso en el cual videoreportajes micro documentales entrevistas y análisis del amplio mundo de la ciencia y la salud